De una lista donde solamente van dos titulares y dos suplentes a diputados nacionales en una elección intermedia, típica, muy particular por el contexto pandémico que vivimos y habiendo tantos sectores, porque nosotros no somos ni un partido vecinal con todo respeto por los tradicionales partidos vecinales, ni un partido provincial donde una persona define las candidaturas, no somos oficialismo tampoco en la mayoría de los municipios ni tampoco en la provincia, por lo cual el esfuerzo de que la enorme cantidad de agrupaciones, partidos, expresiones, dirigentes que integran no solamente el partido justicialista sino todo el frente, que hayamos podido coincidir en una sola lista, en una lista única de unidad, con la representación de las distintas regiones de la provincia además, y el género, y la juventud, y la formación también que muestra esta boleta, con Ana Marx de Bariloche, una antropóloga joven con experiencia de gestión que ha recorrido la provincia conmigo llevando recursos del Estado Nacional acá en Conda Río Negro, con José Luis Berros, que es un legislador joven pero con experiencia, con Angelen Expósito, esta médica de San Antonio que actualmente es diputada nacional y tuvo la generosidad de acompañar como suplente a Ana, y bueno, a Anselmo Torres, que es nada más ni nada menos que un especialista en la administración pública, profesor universitario y el nuevo rector de la Universidad Nacional de Río Negro, de Vielma en este caso. Así que estamos muy conformes con la inscripción de nuestra boleta. En lo estrictamente provincial, tenemos un partido como Juntos Somos Río Negro, que en gestión por allí ha hasta monopolizado buena parte de estos logros que han tenido asistencia nacional. Se lo hemos dicho aquí a la gobernadora, ella dice que efectivamente también va de suyo que acompaña ciertas políticas a nivel nacional, pero en definitiva, digo, ¿cuál va a ser la estrategia territorial? Porque Arabella Carreras está constituyendo un liderazgo importante, de cercanía, de proximidad con la gente, no es Juntos a nivel nacional, sino es otra cosa. Digo, ¿cómo se plantea la estrategia mucho más cercana, más fina, teniendo en cuenta que el Frente de Todos va a tener un fuerte cabal de votos, pero el oficialismo también aquí en la provincia? Bueno, nosotros creemos que lleguen nuestros representantes al Congreso, que son los que verdaderamente van a defender los intereses de las y los de los negrinos siendo parte de un proyecto país. Si se fija la expresión que presenta el Partido Oficialista Provincial, y Juntos Somos Río Negro, digo, y las expresiones o la expresión más importante que tiene Juntos por el Cambio, que es Aníbal Tortoriello, el ex intendente de Cipolletti, podemos observar que tanto el contador Agustín Domingo, hoy representante del Banco Patagonia, Banco Privado Patagonia, y el empresario Aníbal Tortoriello, fueron durante cuatro años la expresión de un modelo de país, tanto a nivel provincial el gobierno de la provincia de Río Negro, Alberto Bertigné, que es particular, y Agustín Domingo, como Aníbal Tortoriello, decían que lo mejor que le podía pasar a Río Negro es la profundización del modelo de Mauricio Macri en la Argentina, un modelo de endeudamiento que llevó no solamente al país a la crisis económica que tenemos, y estos 45.000 millones de dólares que todavía no hemos terminado de acordar con el Fondo Monetario, y otros 86.000 millones que ya acordamos con el sector privado de las finanzas internacionales, sino que además en Río Negro nos dijeron que la única manera de poder hacer algo en Río Negro, alguna obra, alguna inversión, era endeudando en dólares a tasa de más del 8% con intereses imposibles de pagar, y tanto es así que condicionando además nuestros recursos naturales, nuestro futuro, tanto es así... Pero Martín, Arabella, Arabella, Arabella es Macri. Hola. Sí, le decía Martín, Arabella es Macri. No, no, lo que quería terminar de decir en la reflexión es que tanto es así que han compartido los cuatro años de Mauricio Macri, que hoy la provincia de Río Negro estuvo prácticamente en un default pausado porque han pateado la deuda antes de pagar la primera cuota de la deuda en dólares tres años para adelante, es decir, quien gobierne en el 2023, 2024, a partir del 2024 se va a comer una deuda que es imposible pago, hay que volverla a renegociar porque significa en la primera cuota del año 2024 más de dos masas salariales enteras en la provincia de Río Negro. Y usted imagínese que hoy la nación está pidiendo plata, nos está pidiendo plata y estamos gestionando siempre recursos para que pueda pagar los salarios la provincia, imagínese lo que podría llegar a significar tener que pagar dos masas salariales juntas a los acreedores externos de Nueva York. Va a ser imposible. Bueno, eso yo creo que durante cuatro años se compartió y fueron las consecuencias que tuvo el país y la provincia de Río Negro. Y esas son las expresiones electorales que hoy están enfrente de nuestro partido, porque en realidad lo que dicen los candidatos de la provincia, del gobierno provincial, como de Juntos por el Cambio, es que todos los males de la Argentina son parte del peronismo del frente de todos. Gracias.